Y arrancamos este inicio de semana con toda la energía, con toda la actitud, una nueva oportunidad para cumplir todas tus metas, que bonito y que privilegio. Acompáñame a conocer que nos espera en nuestra querida ciudad de Tijuana, donde nos recibe con cielos parcialmente nublados, máximas que pueden subir a los 26 y que pueden bajar a los 16 grados. Y para los próximos días, máximas que oscilan de los 27 a los 32 y que puede bajar la temperatura a los 15 grados, miércoles y jueves parcialmente nublados, mientras que el viernes nos recibe con un día soleado. Y ahora cruzando con nuestra ciudad hermana San Diego, nos recibe con máximas que nos van a acompañar en los 23 y que puede bajar a los 15 grados con cielos parcialmente nublados. Continuamos con los próximos días, valores que pueden subir en los 28 y que puede bajar para los 15 grados y continuamos con cielos parcialmente nublados en su mayoría. Y para nuestro maravilloso pueblo mágico de Tecate, un día despejado, soleado, máximas que pueden subir a los 36, el calorcito no se quiere despedir y mínimas que pueden descender a los 21 grados. Y continuamos con ese calorcito que no se quiere despedir, máximas que van a estar en los 37 y que puede bajar la temperatura ligeramente a los 19 grados para el miércoles y jueves despejado, mientras que el viernes parcialmente nublado. Ahora con nuestro bello Mexicali, la capital, máximas que pueden subir a los 43 y que van a bajar a los 26 grados y nos espera un día despejado. Y bueno, para que vayas armando todas tus actividades al aire libre, próximos días despejado, máximas que nos van a acompañar en los 42 y que puede bajar la temperatura ligeramente a los 24 grados. Y para nuestra querida playa de Rosarito, máximas que van a acompañarnos en los 21 y que puede bajar a los 16 y continúa la presencia de nubes. Y continuamos con los próximos días, temperaturas que pueden elevarse a los 25 y que puede bajar ligeramente a los 15 grados y continúa en su mayoría cielos parcialmente nublados. Y por último y no menos importante, nuestro maravilloso puerto de Ensenada, máximas que van a subir a los 28 y que puede bajar a los 18 grados con cielos parcialmente nublados. Prevalecen cielos parcialmente nublados, máximas que oscilan de los 25 a los 29 y que puede bajar la temperatura ligeramente a los 17 grados. Esta fue la información, le deseo un excelente día, cuídese mucho, nos vemos mañana. No lo cambie, lo dejo con mucho más aquí en su canal en Sintesis TV.